Este comunicado emitido por la FENACOTIP el jueves 15 de abril alertaba de una paralización al no haber recibido respuesta positiva a los requerimientos, debido a la falta de recursos para sostener nuestras operaciones, decía. Luego... Mediante reunión que se mantuvo el día viernes por parte de Utipa, en la cual nosotros conformamos parte de ella, se ha resuelto esta paralización debido al incremento del diésel que se nos ha venido dando mes a mes. Realmente nuestro trabajo se ve bastante afectado, que ya debido a esta situación ya prácticamente se nos hace difícil seguir operando eso. Porque supuestamente, miren, el día se me ha ganado 1.5, ahorita ya está 1.47 creo que está ahora. Entonces nos afecta muchísimo ahí mismo con la pandemia que estamos, no hay muchos pasajeros. Sinceramente, estamos de quiebra, pero no estamos en adelante de la cooperativa. Hay muchos compañeros que están entregando los buses que han cambiado recién y es una inversión bastante grande. La parada en el centro cantonal lució así desde las primeras horas de este lunes, mientras en la avenida principal todas las unidades fueron estacionadas hacia el costado derecho con sentido hacia Cuenca, sin que el tráfico se interrumpa. Todas las cooperativas que estamos en esto está a sí mismo, la misma decisión de solo de la paralización y no obstaculizar. No, ninguno. No, no, no. No hay obstaculización de vías, no hay cierre de vías, no hay nada. Es solamente paro de transporte público. Esperan que las autoridades pertinentes les den oídos a sus reclamos mediante esta medida que durará 48 horas. La medida es que supuestamente la dirigencia de FENACOTIP están dialogando con las grandes autoridades, entonces yo creo que ellos llevan la solución, a ver qué solución se toma o qué solución nos dan las autoridades del gobierno. Supuestamente se pide el incremento del transporte, creo que están pidiendo la congelación del diésel también, ojalá ya se pongan ahí nomás el precio. Entonces el plantón se ha hecho, unirse todas las cooperativas a nivel nacional, a ver si las autoridades nos dan alguna solución, porque siempre se les ha pedido, creo que están pidiendo es el alto de pasajes, pero nunca se han ofrecido nada. Desde julio de 2015 la Agencia Nacional de Tránsito estableció el valor del pasaje Girón-Cuenca o viceversa en un dólar con cinco centavos, sin embargo siempre se ha cobrado solamente un dólar. Siempre se ha cobrado un dólar, nosotros siempre hemos quedado con el dólar y nunca lo hemos cobrado los diez centavos, pero no sé ahora en qué precio quedarán. A partir de las diez horas, la medida que se anunció como pacífica y sin bloqueo vial empezó a llevarse a cabo con interrupción del tránsito en Portete y más lugares, lo cual era criticado por cientos de transeúntes, trabajadores, enfermos, turistas, comerciantes, productores, etcétera, que no pudieron avanzar.